Un vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuero Otoños de llanto goteando en tu pie Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Cuántas nostalgias durmiendo en el desvaz? He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo